Con cariño, los hermanos Chavacías Cuparcita flor de tuna Viva comparsa en el campo Sobre el sello verde Desamando muchas flores Si tu comparsa se clama Se calaré más misturas Cuparcita flor de tuna Viva comparsa en el campo Sobre el sello verde Desamando muchas flores Si tu comparsa se clama Se calaré más misturas Dedicamos para la comparsa Flor de tuna De mi pueblo sello verde Quila, quila Cuparcita flor de tuna Viva comparsa en el campo Sobre el sello verde Desamando muchas flores Si tu comparsa se clama Se calaré más misturas Cuparcita flor de tuna Viva comparsa en el campo Sobre el sello verde Desamando muchas flores Si tu comparsa se clama Si tu comparsa se clama Se calaré más misturas Y como bailan las cholitas Flor de tuna Del sello verde Quila, quila Cuparcita flor de tuna Cuparcita flor de tuna Viva comparsa en el campo Sobre el sello verde Sobre el sello verde Desamando muchas flores Si tu comparsa se clama Se calaré más misturas Cuparcita flor de tuna Viva comparsa en el campo Sobre el sello verde Desamando muchas flores Si tu comparsa se clama Se calaré más misturas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!